santiago capítulo 3 verso 13 carta universal de santiago capítulo 3 el verso 13 voy a leer en altavoz si usted sigue mentalmente la lectura santiago capítulo 3 verso 13 ya se ubicaron dice la palabra de nuestro dios quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no jatéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz Señor Jesús le damos gracias Señor por tu gloriosa y santa palabra en este momento pedimos Señor tu bendición, tu dirección la unción de tu santo espíritu sobre tu iglesia para asimilar tu santa y gloriosa palabra y para ponerla por obra en tu nombre Jesús te lo pedimos Cristo maravilloso aleluya al Señor una alabanza para el Rey y de los hermanos sean tan amables y tomen su lugar y damos gracias a Dios por los hermanos que han venido para glorificar el nombre que es sobre todo nombre no olvide que venimos con un doble propósito primeramente exaltar ese nombre maravilloso y también para oír su gloriosa y eterna palabra porque es por esa palabra que nosotros vivimos y todos los días necesitamos alimentarnos de su palabra recuerde que estamos examinando el libro o la carta universal de Santiago apóstol y ya hemos visto los dos primeros capítulos y ahora ocho días comenzamos con el capítulo 3 no sé hermanos si usted recordará lo que se habló ahora ocho días ¿quién recuerda algo de lo que se dijo ahora ocho días? pero solamente de a uno porque así en serie oye ¿alguien dijo qué? el control de la lengua el control de las huesos recuerde que Santiago para recalcar la importancia del control de la lengua él presentó seis figuras primero el freno el timón el fuego el veneno la fuente la fuente y el árbol esas tres figuras seis figuras representan los tres poderes de la lengua si recuerda los tres poderes de la lengua el freno y el timón nos hablan del poder de dirigir poder de dirigir el fuego y el animal venenoso nos hablan del poder de destruir y la fuente y el árbol nos hablan del poder de deleitar son los tres poderes de la lengua poder para dirigir poder para destruir y poder para deleitar no sé realmente usted que esté haciendo con su lengua cual sea realmente el poder que a usted más le agrade pero debemos siempre tratar de conducirnos de dirigir por el buen camino nuestra vida porque de esa manera podemos deleitar a nuestro Dios aleluya tendríamos mucho más que decir acerca de las huesos pero vamos a mencionar en este momento lo relacionado con la palabra sabiduría la palabra sabiduría que es el tema que encontramos en la porción leída quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no jatéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica bendito su nombre para los hebreos oiga para los hebreos y ojalá también lo sea para nosotros la sabiduría era cosa de gran valor de mucho peso de mucha importancia ellos sabían muy bien y nosotros también debemos saber lo que no es suficiente tener conocimientos hay gente que tiene muchos conocimientos y eso es bueno pero no es suficiente llenar la cabeza de conocimientos se necesita la sabiduría para usar correctamente el conocimiento mire bien lo importante que es la sabiduría para usar correctamente los conocimientos que tengamos necesitamos sabiduría por eso dice proverbios 4 7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia o sea que la inteligencia es una posesión que está sobre las demás posesiones bendito el nombre del señor ahora santiago continúa exhortando a los miembros de la iglesia que deseaban ser maestros hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque no es suficiente escuche bien hermanos no es suficiente ponerse de pie tras de un púlpito y decir cualquier cosa se necesita tener algo importante que decir pero para ello se necesita sabiduría oye bien se necesita sabiduría Santiago hace un contraste entre entre la sabiduría falsa y la sabiduría verdadera oiga la sabiduría falsa y la verdadera y presenta tres aspectos distintos él dice la verdadera sabiduría desciende de arriba de lo alto del padre de las luces pero la sabiduría humana la sabiduría falsa es de abajo y lo que no desciende de arriba está destinado al fracaso no importa lo exitoso que parezca pero si no es de arriba muy pronto eso fracasará y le voy a mencionar tres ejemplos bíblicos porque hay muchos pero solamente tres ejemplos bíblicos y aunque es un poco extensa la lectura le voy a leer porque es bueno leer la palabra de nuestro Dios bendito es su nombre la torre de Babel parecía un buen proyecto si o no yo creo que las personas que veían esa construcción tan enorme dirían que obra tan hermosa que obra tan perfecta mire que hombre para construir pero terminó siendo un fracaso fracasó terminó terminó en destrucción y confusión porque no venía de arriba parecía un proyecto muy bueno génesis capítulo 11 verso 1 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra vecinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la paz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entiende el habla de su compañero así los esparció Jehová desde allí sobre la paz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por eso fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra desde allí los esparció sobre la paz de toda la tierra mire que esa sí es la verdadera sabiduría dios no tuvo que pelear con ellos no les dijo una sola palabra no los trató de rebeldes que están haciendo porque no han cumplido el mandato sino que sabiamente tuvieron que hacer lo que dios les había dicho se esparcieron porque la sabiduría de dios es mayor que la sabiduría del hombre bendito su nombre ese proyecto tan maravilloso terminó en destrucción y confusión y así termina todo lo que no tiene su origen arriba bendito el nombre del que vive abrahán le pareció sabio oiga le pareció sabio descender a egipto en el momento de hambre en la tierra de canaán sabía que allí había realmente alimento y descendió pero las consecuencias mostraron lo contrario oiga las consecuencias mostraron lo contrario génesis 12 verso 10 hubo entonces hambre en la tierra y descendió abrahán a egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar en egipto dijo a sarai su mujer he aquí ahora conozco oiga ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti reservarán la vida ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti y aconteció que cuando entró abrahán en egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera también la vieron los príncipes de faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de faraón e hizo bien abrahán por causa de ella y él tuvo ovejas vacas alnos ciervos criadas alnas camellos más jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de sarai mujer de abrahán entonces faraón llamó a abrahán y le dijo que es esto que has hecho conmigo por qué no me declaraste que era tu mujer porque por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer ahora pues es aquí tu mujer tómala y vete entonces faraón dio orden a su gente acerca de abrahán y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía eso que para abrahán parecía sabio era una gran necedad mire abrahán estuvo dispuesto a perder su esposa con tal de que a él le fuera bien que él no le hiciera nada no importa la reputación o como traten a mi esposa lo que a mí me interesa es que me vaya bien y era un hombre de fe y era un hombre de Dios y era el amigo de Dios allí en Egipto mintió allí en Egipto fue reprendido por un impío un hombre de Dios un hijo de Dios un creyente siendo reprendido por un impío le fue bien le fue bien consiguió muchas cosas consiguió oro y plata y fortuna pero hermano perdió lo más grande perdió la bendición de Dios porque en todo ese tiempo que abrahán estuvo en Egipto la Biblia no registra ninguna parte que el hombre de los altares haya hecho un altar y haya invocado el nombre de Jehová muchas veces la bendición material no es señal de fidelidad le fue bien materialmente pero espiritualmente le fue muy mal no buscó a Dios que debe ser realmente lo primero qué necedad ¿verdad? los romanos oiga eran expertos en la navegación conocían muy bien el mar sabían realmente dirigir un barco conocían las alternativas conocían las partes donde podían fracasar o no fracasar en la navegación y entonces partieron de un lugar para viajar hacia Roma pero Pablo el hombre de Dios el que tenía la sabiduría de arriba le rogó Dios aconsejó les exhortó les dijo por favor no salgamos de este puerto es peligroso peligroso podemos perder la vida perder la nave y perder todo pero la gente no dio crédito a la sabiduría de Dios y salieron hecho el 27 9 y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo les amonestaba diciendo varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no sólo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado y siendo arrebatado la nave y no pudiendo poner pro al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar vea hermano el resultado la consecuencia casi fracasan totalmente ¿sabe por qué no fracasaron? porque en esa nave iba un hombre de Dios y hermano Dios por guardar allí su hijo guardó toda esa embarcación no perecieron no fracasaron porque había un hombre que tenía la sabiduría del cielo y a pesar de que los amonestó ellos no dieron crédito a la verdadera sabiduría bendito su nombre miremos por un momento el origen de la sabiduría de la sabiduría humana santiago 315 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica oiga porque esta sabiduría la sabiduría humana no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica usted sabe cuántos enemigos tenemos nosotros nosotros tenemos tres enemigos cuáles son el mundo el diablo y la carne leamos allí en Efesios 2 del 1 al 3 y él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe la potestad del aire y al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos si éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás allí encontramos los tres enemigos el mundo el diablo y la carne tres enemigos y estos enemigos oiga son representados por esas tres palabras terrenal animal diabólica así son representados estos tres enemigos existe la sabiduría del mundo oiga existe la sabiduría del mundo primera de corintios uno verso veinte dónde está el sabio dónde está el escriba oiga dónde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación oiga pero no debemos confundir el conocimiento del mundo con la sabiduría ¿por qué? porque en el mundo actual hay mucho conocimiento estamos en ese tiempo pero de la mayoría de ese conocimiento que hay en el mundo nosotros nos beneficiamos ¿sí o no? mucho conocimiento pero no hay mucha sabiduría porque el hombre tiene mucho conocimiento pero no sabe qué hacer con esos conocimientos que él tiene le falta realmente la sabiduría para usar correctamente el conocimiento que tiene se dice que un día estaba en la estación del metro un hombre que se creía el más sabio de todos estaba allí paseando y de pronto se dio cuenta que venía el tren y entonces le dice a un pilósofo si corremos y alcanzamos el tren nos ahorramos tres minutos minutos oiga si corremos y alcanzamos el tren nos ahorramos tres minutos le dijo el pilósofo y el pilósofo le respondió y qué cosa haremos con los tres minutos que ahorramos oye oye en eso si asimila qué cosa haremos con los tres minutos que ahorremos así que hay mucho conocimiento en este mundo pero falta falta la sabiduría para usar correctamente el conocimiento bendito su nombre la biblia enseña que el hombre a través de su sabiduría no conoció a dios oigan no conoció a dios porque a dios solo se conoce a través de la sabiduría de dios la sabiduría humana está basada sobre la razón pero la sabiduría de dios está basada sobre la revelación es totalmente diferente primera de corintios 2 11 porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu el hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos o conozcamos lo que dios nos ha dado hermanos dios nos ha dado cosas grandes cosas maravillosas promesas gloriosas pero lo más grande lo más sublime que dios nos dio fue a su hijo no hay cosa más grande que su hijo como dice pablo el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no dará también con él todas las cosas y dios nos dio su espíritu para que conozcamos lo que él nos dio para que conozcamos a jesucristo hermanos saber saber quién es jesucristo por revelación divina es la sabiduría más grande que el hombre puede alcanzar aquí en la tierra oigan no hay mayor sabiduría vea lo que dice aquí primera de corintios 2 7 porque los príncipes porque que los sabios de este siglo porque los sabios crucificaron a cristo porque lo llevaron hasta la cruz del calvario sencillamente porque no sabían quién era él vea dice aquí más hablamos sabiduría de dios el misterio la sabiduría oculta la cual dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al señor de gloria si los príncipes de este siglo hubieran sabido quién era ese hombre que vestía una túnica larga que andaba con unas cotizas unas alpargatas unas llanclas alrededor del mar que hacía milagros si hubieran sabido quién era ese hombre nunca le hubieran puesto un dedo encima pero lo llevaron al gólgota sencillamente porque no lo conocieron hermano es que conocer a jesucristo por revelación divina es conocer la vida eterna y no sólo conocerla sino obtener la vida eterna vea la vida eterna no se puede obtener sin el conocimiento de este ser maravilloso dice san juanen pero esta es la vida eterna cuál es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado aleluya sea bendito su nombre esa es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero los que creen que dios existe en tres como el aceite ellos dicen mire que allí está la trinidad mire que allí hay dos dioses allí está el único dios verdadero y allí está jesucristo es porque tienen una venda y no entienden que en este este texto no está hablando de dos este texto solamente habla del único dios verdadero oiga del único y luego dice y a jesucristo a quien has enviado en otras palabras está hablando del único dios verdadero y su manifestación en carne de eso es que habla este texto porque el texto dice empero esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único no hay más no hay más el único dios verdadero y termino con este texto oiga bien y a dios solo se puede conocer conocer conociendo a jesús no hay otra forma de conocerle porque mire lo que dice lucas todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quien es el hijo sino el padre ni quien es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar mire que el padre revela al hijo y el hijo revela al padre por eso a veces usted habla con un trinitario y usted dice porque no entiende y es porque usted puede ponerle la vela la luz en las pestañas quemarle las pestañas al trinitario y el no ve porque esto solo es por revelación del cielo aleluya aleluya sea bendito su nombre sea bendito su nombre aleluya aleluya hermano dios no lo reveló a nosotros esté en sus pies no le parece algo grande algo maravilloso algo glorioso que nosotros sepamos quién es Jesucristo porque solamente a través de él podemos conocer a Dios no se puede conocer a Dios sin saber quién es Jesucristo Dios y Padre Santo te te damos gracias gracias por esta revelación gloriosa por tener la verdadera sabiduría por haberte conocido mediante tu sabiduría aleluya aleluya bendito bendito el nombre del que vive bendito el nombre del que vive bendito el nombre del que vive aleluya fuerte ese aplauso no